Un abreboca, porque hoy tenemos un programa de análisis, pero también tenemos un programa de noticias. Rapidito, porque, señores, no, esta no es la que viene, la que viene es esta, la que viene es esta. Confirmado la pelea de Peter Young y Figueredo, después les voy a dar más detalles de esta pelea y también una suma importante que viene para la UPC, señores, el doble campeón de One Championship, Rainier Derrider, The Dutch Gentleman. Ya les digo qué va a pasar con este hombre, pero este hombre es un buen, buen peleador, una suma importante para la UPC. Gracias a todos. Vamos a comenzar hablando de un tema que a mí me llamó la atención mucho. Me llamó mucho, mucho la atención y es que Daniel Cormier estaba diciendo que hoy en día los campeones no son los campeones de antes, que hoy en día la UPC no tiene campeones del pay-per-view. Él considera que lo mejorcito en términos de pay-per-view son Alex Guatán Pereira y John John, pero que la era de los grandes, grandes, grandes vendedores como Conor McGregor o como en su momento lo fue Ronda Rousey o en su momento lo fue Silva o en su momento lo fue Chuck Liddell con Tito Ortiz. Esa era desapareció y que muy probablemente nunca más va a aparecer por aquí. Hace poco estábamos hablando de lo que considerábamos un desastre con la derrota de Sean O'Malley ante Merat Davalisvili y hemos considerado que una derrota de Boatán en una semana casi ya contra Khalil Rantri sería otro fracaso enorme para la empresa. Pero es francamente un fracaso monumental. Sí. A principio puede que lo sea. Pero esta empresa no depende ya tanto de un O'Malley, no depende ya tanto de un Poatán. Y qué bueno, qué bueno que sean campeones y qué bueno que muevan al público. Pero si perdió Malley, qué malo, perdió o puede perder Poatán, qué malo. La empresa tiene una marca que es superior a cualquier peleador. La empresa no depende de un peleador en específico para vender un año. Ustedes creen que la UPSD está desesperada por poner a pelear a McGregor como si McGregor hubiera significado hacer plata o dejar de hacerla. Una empresa que está haciendo cada vez más dinero, cada vez más lucrativa y que ahora en enero se vence el contrato con ESPN. Ojo, las cosas pueden cambiar. Pero las cosas pueden cambiar para bien. Porque esta empresa que tiene X miles de millones comprometidos con ESPN va a ganar mucho más. Mucho, mucho. Pero ustedes no tienen idea de lo mucho más que va a ganar esta empresa cuando renegocie el contrato de televisión, ya sea con ESPN, con Fox, con Amazon Prime, con Netflix, con lo que sea. Esta empresa muy inteligentemente se fue moviendo del modelo de la superestrella al modelo del combo, al modelo del conjunto. Conor McGregor pelea contra Koboizer Roni en una undercard que nadie recuerda. Pero Conor McGregor solo podía vender el pay-per-view. Hoy todos los pay-per-view tienen al menos tres peleas premium. Tres peleas premium y dos buenos complementos. Un pay-per-view, un main card, son generalmente cinco peleas. A lo sumo seis, pero generalmente son cinco peleas. Son dos peleas buenas y tres peleas que son las que venden el pay-per-view. Ya no se depende que... Si ahora ponen, por ejemplo, a Poatán solo en Salt Lake City, en Utah, es Poatán y lo queremos y está bien. Pero no va a ser una venta desmedida. Le ponen a Juliana Peña y Raquel Pennington que habían puesto la pelea de Adjo contra Evlove. Este es un pay-per-view flojito. Es la verdad. Flojito. ¿Por qué? Porque ellos consideran que Poatán solo se lo puede echar al hombro. El pay-per-view en Nueva York quizás no sea nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Pero ellos consideran que John Young solo se lo puede echar al hombro. Otro elemento que contribuye en contra de la media estrella. Probablemente, probablemente, el último campeón que tenga más de seis defensas sea John Young. El último campeón que tenga un reinado prolongado sea John Young. Los campeones hoy en día tienen vida corta. Un campeón con tres defensas es un monstruo. Un monstruo. A lo mejor Islan Makachet es el tipo. Pero Islan Makachet todavía no alcanza un nivel de estrella como para que la gente diga pelea Islan Makachet. Ojo, todos los que estamos aquí conocemos Islan Makachet y sabemos lo gran peleador que es. Pero no es ese fenómeno que en el pasado fue Ronda Rousey o que fue Chuck Liddell o que fue Cono MacGrego. Tupuria quizás lo sea. Quizás lo llegue a ser. Pero ¿quién puede decir que Tupuria va a tener un reinado de cinco defensas? Para poner un ejemplo. ¿Quién puede pensar? Tupuria puede perder contra Holloway. El que piense lo contrario. O sea, yo creo que Tupuria es favorito. Pero lo que quiero decirle es que la era del gran monstruo, de esa figura, ¿cuál es el rostro de la UFC? ¿Cuál es el rostro? No hay un rostro. Hay varios rostros menores, pero no hay un rostro. ¿Quién puede vender un millón de pay-per-view? ¿Quién puede? Eso ya se acabó. Por muchos motivos se acabó. Pero ¿significa que es algo malo? No. La empresa ha promovido más la marca, las tres letras, que un nombre. Y esa marca, así como está ahora, está haciendo una plata enorme. Aunque tal vez no tenga nadie que venda un millón de pay-per-view, se supone que todos los pay-per-view de UFC van por lo mismo. 400.000 más de 500.000. Ese es el promedio de un pay-per-view de UFC. Y con eso, se da un canto en el pecho. Con eso ya están más que contentos. Qué contentos. Pero, ¿tiene razón Daniel Tomiel cuando dice que la era de la megaestrella desapareció y que solamente Poatán y Jon Jon mueven la aguja? ¿El resto de los campeones no tiene ningún poder mediático? O al menos un poder mediático extraordinario? Dame tu opinión aquí.